¡Clone Wings! Junto a mí Con la magia resplandece el cielo La aventura está por comenzar Lo verás, en las nubes no hay espacio ni tiempo Disfruto más la vida con la imaginación Todo yo lo puedo Wings, pon tu mano junto a mí Y así crecerá el poder, el poder que nos hará ¡Victoria! Wings, nuestro grupo es el mejor La amistad ya nos unió Solo podemos vencer Lo haremos Wings, el mágico Wings En el cielo verás Un rayo de luz brilla Bajo el signo de Wings El Club Wings Bloom regresó a Torre Nubosa con Brandon para buscar el libro que contiene su historia Pero Riven se lo contó a las Trix que confunden a Bloom con información falsa Ella se molesta tanto que está dispuesta a dejar la dimensión mágica Solo la intervención de las Wings y Mirtha resuelve la situación Pero habrá que pagar un precio El honor por encima de todo Vamos chicas, no lo tomen así, es solo un pequeño examen Sí, pero es un pequeño examen sorpresa y simplemente creo que no es justo Escuchen, es sobre cosas que ya deberían estar repasando desde hace algún tiempo Los profesores utilizan ese pretexto para mandarnos tarea Su clase no es la única para la que tenemos que estudiar, ¿sabe? De todas formas, ya que tendrán un examen mañana, les recomiendo que repasen lo que hemos visto hoy No puede ser, ¿qué cree? Nunca podré terminarlo todo No hay forma de que pueda repasarlo todo Dímelo a mí, mañana tengo un gran examen sobre estudios de horror ¿Qué es eso? ¿Bloom? ¿Bloom? ¿Qué sucede? Se están riendo de mí ¿Alguien puede decirme que es tan gracioso? Oh, alguien ha estado usando su pupitre como cama ¿Bloom? Sígueme al despacho de la directora Lo siento Lo que sucede es que... Anoche no dormí muy bien ¿A ver? Se queda levantada toda la noche y luego en la mañana se queda dormida sobre el pupitre ¿Es esa voz? Todo el tiempo la escucho repitiendo mi nombre Se hace más fuerte cada vez, la voz me despierta en medio de la noche y no puedo volverme a dormir Oh, qué mente tan creativa tienes Está bien, Blue Solo relájate Ahora ve a tu cuarto y descansa un rato Hablaremos de esto más tarde Pero, señora... Convoca al comité asesor de inmediato Creo que ha llegado el momento de revelarle a Blum otra parte de su pasado Vaya, vaya ¿Dónde puse esa cosa? Creí que estaba por aquí en alguna parte O aquí O quizás lo puse ahí Quizás está... Veamos No, no, aquí no está Aquí tampoco Oh, Dios Profesor Wixig Profesor... ¿A dónde se fue? Oh, el examen sorpresa de mañana Está bien, probemos esto Espero que funcione Volutas de humo que de mis manos salen Invoco nueva vida, mis órdenes valen Ah, si me lo preguntas A mí este humo no se ve muy saludable Bueno, por lo que se ve Yo diría que no funcionó, ¿cierto? ¿Qué clase de hada eres tú, Flora? Ni siquiera puedes sacar a Mirta de su estado de calabaza Y tú no diferencias a una calabaza de una zanahoria Pruébame Ah, sí Quizás debería Y tú mejor no te metas, Kiko No te preocupes, Tegna Mirta sabe cuidarse sola Tratábamos de transformar a Mirta a la calabaza Y Mirta a la chica Pero el hechizo de Icey es muy poderoso Sugiero que todos tomen un descanso Porque tengo algo que mostrarles Las respuestas del examen sorpresa de mañana ¿Qué? Me fue tan mal en el examen de Palladium Que no puedo permitirme suspender este El destino me está dando una mano Estela, ni siquiera lo pienses Si buscas dentro del sobre las respuestas del examen Estarás haciendo trampa Pero me ayudaría a elevar el promedio de mis notas Si haces trampa para conseguir una buena calificación Tampoco te sentirás bien ¿Quién dice? Deberíamos probarlo una vez ¿Y entonces? Creo que habría sido mejor si hubieras dejado el sobre donde estaba La tentación de abrirlo es demasiado grande Tenemos que decidir qué vamos a hacer con él Tengo una idea Podríamos leer las respuestas y luego pasárselas al resto de la clase Claro, de esa forma todas las tendrán y todas estaremos en problemas Entonces, ¿qué sugieres, Flora? Olviden el sobre y tomen los libros Antes de tomar un libro, creo que... ¡Ay, tomaré un descanso! Alguien se te adelantó, Musa Blum ya está profundamente dormida ¡Vamos, Blum! ¡Ven! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Ven hacia mí, Blum ¡Blum! Ya voy Pero, ¿dónde estás? ¿Blum? ¡Blum! ¿Blum? La directora quiere verte ¿Qué irá a pasar? Nunca vi a Griselda con un aspecto tan serio Debes saber lo del sobre ¿Quería verme? Ah, sí, Blum Toma asiento Los miembros del comité asesor acaban de tener una reunión muy especial ¿El comité asesor? Pero ni siquiera miré dentro del sobre, lo juro ¿Cuál sobre? ¿Sobre? Yo dije... ¿Sobre? ¿Te sientes bien, Blum? Ah, sí Solo estoy un poco... Cansada ¿Sobre qué quería hablarme? Bueno, Blum Es hora de que sepas un poco más de tu pasado Esa voz que oyes noche tras noche Pertenece a Daphne Una de las ninfas históricas de Magix ¿Daphne? Era la guardiana de la llama del dragón El poder que originó la dimensión mágica Según una leyenda, vive en las profundidades del lago Rocaluz Sígueme, te llevaré en un viaje especial de descubrimiento El descubrimiento de tu pasado Vaya Daphne vivió aquí Vamos Todo está bien, Blum No tengas miedo Hик open Daphne zwarte swimming Daphne vivió Absolutely ifi Y Y ¡Ah! 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 Yo... Bloom, creo que debes recostarte y descansar por un rato. Esta ha sido una experiencia difícil para ambas. Pero... necesito saber más. Escucha. Ahora ya sabes un poco más sobre ti. Pero en cuanto al significado de lo que viste, tendrás que descubrirlo por ti misma. ¿Qué sucede? ¿Te expulsaron? ¿Cómo supieron lo del sobre? ¿Dijeron algo de nuestra participación en eso? ¿Cancelaron el examen de mañana? Relájense. Ellas no saben nada. Nada, ¿eh? ¿Y por qué querían hablar contigo? Según parece, Faragón no tenía más que decir sobre mi comportamiento en clase esta mañana. No puede ser. No fue gran cosa. Solo te quedaste dormido. No me digas. Y ahora tenemos otro problema. ¿Qué hacer con el sobre de Wixig? No puedo concentrarme. Sigo pensando en Daphne y en Brandon. No me ha llamado desde nuestra aventura en Torre Nubosa. ¿Qué tal si cambió de parecer sobre mí? ¿Qué? ¿Yo? ¿Crees que yo debo llamarlo? ¿Crees que yo debo llamarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! Es solo una sesión de práctica. Están esforzándose demasiado en ella. Ahora vayan a cambiarse. Quiero que estén en su mejor forma para la exhibición en la escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! En esa puerta hay una señal de peligro. ¡Oh! Eso significa cocina. Aún no hemos visto a nadie. ¡Escondamos el sobre en la despensa! Si alguna de nosotras no puede resistir el impulso de dar una ojeada, podría hacerlo sin que nadie se entere nunca. Y si una de nosotras obtiene una calificación más alta que las demás, ellas no tendrán motivo para cuestionarla. Es una elección muy difícil para todas. Que no quepa la menor duda. Pensaba en las hadas, como unas criaturas puras de espíritu, pero al mirar esta montaña de comida... ¡Concéntrate, Blue! ¡Estamos en una misión! ¿Cuál sería el mejor sitio para ocultar el sobre? No tengo idea. Tal vez con la comida. ¿Qué tal si el señor Sfolia lo encuentra mañana por accidente, cuando prepare el desayuno? ¡Oigan! ¡Pongámoslo con los nabos! ¡A nadie le gustan los nabos! ¡Habla por ti! Los nabos son muy buenos. Pero nadie los come en el desayuno. Y el sobre estará de vuelta en manos del profesor Wixig para el almuerzo. A menos que a la señorita tubérculosa le antoje un tazón de nabos mañana en la mañana. ¡Hm! Muy bien, si eso es lo que tengo que hacer. La magia de Wix Wix, las chicas Wix Esta es la energía Esta es la energía Que nos da el poder Vamos a vencer Club Wix Somos las Wix Club Wix Club Wix Somos las Wix Somos las Wix Wix Las chicas Wix Las chicas Wix Club Wix Esta es la energía Que nos da el poder Somos las Wix Club Wix El Club Wix El Club Wix Somos las Wix Musa Club Wix Flora Club Wix Musa Club Wix Estela Flora Club Wix Estela Musa Deberían ver la expresión de sus caras ¡Se acabó! Lo dejaremos aquí hasta que se lo devolvamos a Wixick mañana. De veras, no quiero hacer trampa. Pero solo estoy bien poquito. ¿Qué esperabas? Somos tan honestas. Entonces, buenas noches. Las veo en la mañana. Bloom, no quiero ser entrometida, pero si todavía estás levantada, ¿quién está en tu cama? No puedo entrar ahí. Estoy muy asustada. Oh, por favor. Todas sabemos que siempre te va bien en los exámenes. Es verdad. Estudié, pero siempre he odiado los exámenes sorpresa. Basta. Siempre son las que más se quejan. Y al final, ¿quiénes sacan las mejores calificaciones? Musa y Flora. Chicas, estamos retrasadas. Entremos o comenzarán sin nosotras. Oigan, ¿qué pasa? Miren. ¿Qué pasó? No tengo idea, pero esta promete ser una clase muy divertida. Vaya, muy bien. Todo salió de acuerdo al plan. Pero, ¿a qué se refiere con de acuerdo al plan? Amaril, por favor, siéntate. Se lo explicaré todo. Ah, señor Wixick. Ayer encontramos este sobre y nosotras pensamos que usted lo había perdido. Gracias. Ciertamente es mío. Y ahora me gustaría abrirlo frente a todas ustedes. ¿Qué pasa con ustedes? Es solo un sobre. ¿Por qué se asustan? No quiero verlo. No quiero verlo. Aquí está pasando algo raro. No entiendo por qué están tan nerviosas. Oh, no. Muy bien. Ahora que ya terminamos nuestro examen, podemos continuar con la lección. ¿Qué? ¿Ese era el examen? Claro que sí. Todas encontraron uno de mis sobres cerca de sus dormitorios. Y todas pensaron que contenía las respuestas del examen. Bien. Ahora que podemos ver los resultados, ustedes mismas juzgarán si pasaron o no el examen. Las que no pudieron resistir la tentación de abrir el sobre, muestran las consecuencias. Estoy muy orgulloso de ustedes. Merecen la calificación más alta. ¡Sí! ¡Aprobé el examen! ¡Gracias, señor Wixick! ¡Cuidado! ¡Soy liviano! Bien. Han aprendido que el camino para llegar a ser una buena haba es largo. Pero aún son jóvenes y todas poseen la capacidad de aprender la importancia de ser honestas y de resistir la tentación o las salidas fáciles. Ser una buena hada es un papel que conlleva grandes responsabilidades. Y en consecuencia... Un minuto de su atención, por favor. Mañana habrá una reunión en el auditorio para discutir la agenda de nuestra próxima reunión de padres y maestros. No, mis padres. ¿A quién alfea? Siempre he odiado esas reuniones de padres y maestros. En el próximo episodio... Una terrible criatura vive de los miedos y temores de las Winx. Todas pasarán la noche sin dormir. Las Trix aprovecharán la debilidad de las hadas para tomar los poderes de Bloom. Es un momento difícil para las cinco amigas. Se ha declarado la guerra entre hadas y hechiceras. Wings, las chicas del Club Wings, amigas y además tan unidas, verás, somos las mejores es Club Wings. Wings, el Club Wings, energía, el Club Wings, bajo el signo de Wings. Club Wings, las chicas del Club Wings, amigas y además tan unidas, verás, el grupo ganará. Las chicas del Club Wings, feliz siempre estarás y haces el cielo volar. Es mágico sentir que es nuestro Club Wings.